Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo Rojo. Y atención a esta noticia. Dice que un informe policial acredita los contactos entre Puigdemont y la Rusia de Putin para la independencia de Cataluña. Tenemos al otro lado de Sky al señor Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Pues bueno, cada día no voy a decir sorprendido porque esto de la trama rusa ya era conocido, pero sí escandalizado por ver cómo se están encontrando ya las pruebas, poco a poco se va avanzando y se está viendo todo este peligroso montaje, esta alianza traidora entre Puigdemont y Putin. Bueno, y además esto como lo acepta Europa, tener metidos en el corazón de Europa a un gobierno que depende de Putin. Porque depende de Puigdemont, depende de Putin. Sí, hoy se ha visto en el Congreso, ¿no? La ley extranjería y la senda de gastos le ha tomado un socio de Putin. La verdad es que sorprende que Europa no tome medidas en el asunto, porque claro, usted lo ha dicho. Al final un gobierno como el de Rusia, un gobierno que es enemigo de la Unión Europea, ya no solamente tonteó, porque el problema, digamos, Putin no le interesaba a Cataluña ni Puigdemont porque tenga un apego al separatismo catalán. Era básicamente una forma de desestabilizar una de las grandes naciones de la Unión Europea. Por supuesto, no tiene ningún sentido que ahora mismo, pues, Ursula von der Leyen y el resto de la comisión, Miguel hacia otro lado, cuando un gobierno importante como es el de España, depende de un partido que se están demostrando, pues, estas complicidades con lo peor de la Rusia de Putin. Claro, es que sorprende, pero bueno, claro, es que Sánchez está sobreviviendo a todo y hace unas alianzas extrañísimas. Voy a leer otra noticia. Dice, la policía señala a Jaime Roures por integrar un equipo conjunto de comunicaciones entre Rusia y Cataluña. Bueno, este Jaime Roures, que al parecer estaba detrás del golpe. Según el informe de la policía, ya que utilizó todos sus recursos de comunicación para unir el golpe con la posible intervención de Rusia, ¿no? Bueno, lo que sí está demostrado es que Roures fue un activo activista a favor del golpe de Estado. Básicamente porque recordemos que algunas de las presentaciones que hizo la Generalitat de aquella etapa a la presa internacional lo hizo precisamente con la colaboración de Jaume Roures, que prestó, digamos, su conocimiento. No olvidemos que Roures es uno de los productores audiovisuales más importantes de España y lo puso a servicio de Puigdemont, de Junqueras y toda esta gente. Con lo cual, esto nos sorprende. Ahora estamos todavía en, digamos, lo que se llama en presuntos, en posibilidades, pero sí que es cierto que parece ser, o al menos es lo que dice la policía, de que hubo un equipo de comunicación que, como usted bien dice, pues estableció presuntamente lazos entre la Cataluña separatista y Rusia. Y no solamente con Jaume Roures, por ejemplo, el diario ABC ha publicado también uno de estos nombres. Y también estaba David Madí. David Madí, no olvidemos, que fue la mano derecha de Artur Mas durante mucho tiempo. Xavier Vendrell, no olvidemos, que fue consejero de la Generalitat en la época del tripartito, que es republicana y es una exterra yura. Oriol Soler, que no olvidemos, que es uno de los empresarios actualmente que reciben mejor rollo, tiene mejor rollo con el gobierno de Esquerra Republicana y que es un importante empresario de comunicación y de editoriales. Con lo cual, este equipo, que insisto, la policía, digamos, lo da como hecho, pero todavía tiene que el juez decidirlo, sí que parece ser que estos lazos, esta vía directa con la Rusia de Putin, pues era algo más que una soñación. Y, por lo tanto, no se entiende que Pedro Sánchez siga todavía intentando negociar, porque al final hoy ha recibido un balapalo de Junts en el Congreso de Junts, pero luego el resto del tiempo se pasa negociando con ellos. Por ejemplo, la ley de amnistía y cómo va a venir Puigdemont. Por lo tanto, no se entiende que Europa no haga nada ante estas dos noticias, no solamente este equipo, digamos, de políticos, sino también este equipo de comunicación que hacía de doble enlace entre Rusia y la Cataluña separatista. Señor Fidalgo, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Abrazo y seguimos, que tenemos faena. Muchísima, cuídese mucho. Salud. Y, amigo, vamos a continuar, porque, atención, piden llevar los EREs al Tribunal de la Unión Europea para paralizar la amnistía de los condenados. Atención, que esto es un escándalo sin precedentes que estén utilizando un tribunal político para amnistiar por la puerta de atrás a los mayores chorizos de la historia de Europa, que son estos de los EREs. Bueno, es que es otra, otra más. Ellos, me refiero a ellos, al gobierno, a los socios del gobierno y los que están ostentando el poder en España, pues lo que se les ha ocurrido es que para poder salvarse de todas las penas a las que están siendo condenados, pues para eso tienen a su disposición, pues desde el Legislativo hasta la Fiscalía, hasta el Tribunal Constitucional, todas las instituciones a disposición de los delincuentes. Entonces, cuando llegan y son condenados, pues o bien te montan una amnistía a través del Legislativo, haciendo una ley que ellos mismos se hacen para perdonarse a ellos mismos, porque son los socios del gobierno, y en este caso pues se lo elevan al Tribunal Constitucional, que también está, por cierto, que lo quiero comentar, el Tribunal Constitucional tiene esta composición con el señor Conde Pompido, porque el PP negoció con el Partido Socialista que tuviera esta composición. Y entonces se han asaltado a las instituciones y ahora, pues lo que están haciendo es, aquello que perdieron los tribunales, pues ahora se lo perdonan a través del Constitucional. Bueno, ¿por qué? Porque pueden, porque han pisoteado todas las, y han colonizado todas las instituciones, y los poderes del Estado, pues están a disposición, en gran parte, pues de esta banda, porque son una banda entre unos golpistas, otros que son filoetarras, o heredores de los terroristas, delincuentes, bueno, pues ahora que ellos mandan, pues han decidido que se perdonan a ellos mismos. ¿Que les condena un tribunal? Pues ellos le sacan de la mano un recurso al Constitucional. Y ahí tienen al señor Conde Pompido, y todos los exministros y miembros del Partido Socialista, pues perdonando a sus amigos. Y ya está. Y hemos perdido el Estado de Derecho. Esto, esto no es una democracia, señores. Esto es otra cosa. Esto es el ejercicio totalitario del poder. Hemos perdido el imperio de la ley. Han convertido al Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial. Que es un órgano de garantías constitucionales, para que si en algún momento, alguien ha sufrido en sus carnes, en algún procedimiento judicial, o administrativo, donde no se han respetado sus derechos fundamentales, pues pueda acudir ahí. Lo han convertido por la puerta de atrás, a base de corrupción administrativa, en un segundo tribunal supremo, para blanquear. Han conseguido blanquear a ETA, ¿cómo no va a blanquear a Chávez o a Griñán? Pero si el propio presidente actual, Juanma Moreno, de la Junta, cuando Griñán iba a entrar en prisión por sus delitos. No puede haber un chico malo, o piense diferente que yo. No. Por sus delitos. Se opuso porque tenía un cáncer de próstata, no sé qué, tal. De pronto, cáncer súbito, que nadie conoce, y de pronto se convierte en la herramienta para que no entre. Hemos ganado tiempo, y a día de hoy, pues está exonerado de la cárcel, que no de las penas. Pero claro, la máquina de fango y cash de esta izquierda traidora, le da la vuelta y parece que están exonerados. No es verdad. Están exonerados de algunos delitos y de sus penas, pero otros siguen ahí. Y eso la gente no lo sabe. Parece que, pues eso, prácticamente los hemos atropellado. No han tenido las mismas garantías que cualquier español. Pero eso sí, muchos más medios. Porque yo conozco muy bien al PSOE andaluz. Allí no han escatimado medios. Allí los mejores abogados han estado defendiendo a los malos, a los que se han llevado el dinero de los desempleados de Andalucía. Y ahora resulta que hay que pedirles perdón. De aquí a poco vamos a tener que indemnizarlos. Cuidado, que no tardaremos en recibir esas solicitudes. Tenemos que darles bonos de cocaína para las prostitutas. Sí, lo que pasa es que se van a tener que cambiar de sitio porque el Puticlub de referencia le han puesto una farmacia 24 horas. Claro, se quedaron sin clientes. Se quedaron sin clientes. Claro, 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 se han cortado el grifo de la UTA. Dicen, oye, pues cerró aquello y aquello ahora es un negocio absolutamente legal y da un servicio estupendo a toda aquella zona. Pero es que es inconcebible con qué desfachatez cogen y ahora empiezan a, porque vete a casa, disfruta lo robado, ¿verdad? Disfruta lo indultado, en fin, todo este enjuague. Pero yo, para que, en fin, como contraste, si han blanqueado a Arnaldo Otegi, condenado por secuestro, ¿qué no van a hacer por alguien que solo ha hecho robar que dinero? Y democracia y libertad. Bueno, se han blanqueado, se han anistiado, ha dado que haya un golpe de Estado. Muy rápido, 30 segundos. Bueno, es que está, los de Bildu, es que están soportando al gobierno y ya está. Y las listas de Bildu, lo hemos comentado aquí también, es que tenían a condenados por terrorismo, que tenían que haber ilegalizado ese partido. Bueno, pues están todos blanqueados, están blanqueados los golpistas. Están blanqueados los golfos. Están blanqueados todos, todos. Los que han robado, los que... Todo, todo. Porque era el dinero de los parados. Es que no se puede ser más miserable que robar el dinero de aquellos que más lo necesitan. Pues así estamos. Pues amigos, efectivamente, cuando en una democracia gobiernan los ladrones y los mangantes, se acabó la democracia. Y, lógicamente, que gobiernen los mangantes y los ladrones, los ladrones y los terroristas, pues depende del pueblo español. Efectivamente, es verdad que nos han dado un pucherazo de esos que hacen época, de los que les gustan, esos pucheros que les gusta el señor Jara. Pero sigue habiendo gente que está con ese pensamiento de odio, de ese tarismo que representa a la izquierda. Voy a darle un consejo a todos ustedes. Dice, las arrugas superficiales en la flacidez o el decolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Anti-O's de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta asoción y anti-exuidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno y la alastina, la atrapolastina o el ácido hialurónico. Gracias a una completa composición sobre el día de Colágeno Anti-O's produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colágeno Anti-O's de Mundo Natural y puedes visitar para farmaciamundonatural.es. Señor Jara, un placer tenerla aquí. No, Jesús, por alusiones. El único puchero que a mí me gusta es el de mi señora María. Ahí está, buenas alusiones. Señora Cabello. Pues claro, buenas noches y nos vemos. Nos vemos. Sean ustedes buenos amigos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana amigos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!